Música Música Estos comprometidos Este sentimiento Y este fuego dentro Nunca nunca morirá Nunca nunca morirá Cuando estoy contigo Me olvido del mundo Disfruté cada segundo Y eso no quiero cambiar Y eso no quiero cambiar Aunque si hemos sido para el ojo Guardemos este secreto No dañemos a terceros Disfrutemos el momento Pero tú no eres mi esposa Yo no puedo ser tu doble No sé si soportaría Como una de las dos heridas Olvidarme de ti Olvidarte de mi Nunca jamás Nunca jamás Olvidarme de ti Olvidarte de mi No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Es un súper Saludarte de mi Saludarte de mi En la mañana eres su esposa, pero de noche eres mi mujer Y tras tu años se den cuenta, esta rutina va a estar bien Se nos conoce para el otro, guarde meses que se quedó No venimos a terceros, disfrutemos el momento Pero tú no eres mi esposa, yo no puedo ser tu robo No sé si soportaría ninguna de las dos heridas Olvidarme de ti, olvidarte de mí, nunca jamás, nunca jamás Olvidarme de ti, olvidarte de mí, no puedo más No puedo más, no puedo más No puedo más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!